Estas a punto de entrar al misterioso mundo de realidad paranormal, de realidad paranormal. La noche del 19 de septiembre de 1961, Betty y Barney Hill conducían de regreso en la solitaria carretera rumbo a la localidad de Postmont, cuando a la altura de Grompton observaron un punto brillante en el cielo. Aquella luz tenía movimientos extraños y parecía ir descendiendo sobre las montañas, pero fue hasta la pequeña localidad de Indian Head donde aquella luz descendió por completo sobre la carretera, dejando ver una enorme nave con forma de platillo que oscilaba como un péndulo. Betty y Barney bajaron del auto y un zumbido se apoderó de ellos, seguido de un cosquilleo. Cuando todo había pasado se encontraban en estado de shock y no recordaban nada. Fue en noviembre de 1961 cuando después de tener pesadillas recurrentes decidieron realizarse una regresión hipnótica. Y fue entonces que descubrieron que habían sido examinados por pequeños seres de 1.5 metros de altura, sin pelo y con frentes bulbosas, que habían salido de aquella nave. Este, en resumidas cuentas, es el caso que abrió la investigación sobre las abducciones extraterrestres. Nunca nos imaginaríamos que el fenómeno OVNI tendría muchas más sorpresas por mostrarnos. En 1947, años antes de la experiencia de los Hill, ocurrió el caso más popular de la ufología, cuando en Roswell, Nuevo México, se registró la caída de una posible nave extraterrestre. En aquella investigación se dio a conocer que el gobierno norteamericano había recuperado la nave y los cuerpos de aquellos seres venidos del espacio. El secreto se mantuvo firme y el comunicado que se dio a conocer a la población fue que solo se había tratado de un globo sonda. En esta imagen del periódico podemos ver aquel globo que supuestamente había sido confundido con la nave. Cuando parecía que el caso Roswell había sido convenientemente olvidado, en 1995 salió a la luz una filmación de la autopsia de uno de los extraterrestres recuperados. Las imágenes que estamos a punto de ver impactaron al mundo. Esta película ha sido uno de los misterios más grandes de la historia que no termina por resolverse. Para muchos se trata de un muñeco y por ende un engaño, pero para otros es una de las evidencias más reales que tenemos de vida diferente en otro lugar del cosmos. Los habitantes de Virginia, en Brasil, sin embargo, no necesitan creer en extraterrestres por tan solo un video, ya que ellos tuvieron la oportunidad de verlos con sus propios ojos en las calles de aquella ciudad. Sucedió el 20 de enero de 1996 a las 8 de la mañana, cuando los bomberos recibieron una llamada en la cual les pedían investigar a una extraña criatura vista en un parque, por lo que los bomberos armados con redes y una jaula se dispusieron a capturar aquel animal, sin saber con lo que se encontraría. Al llegar a aquel lugar, se encontraron con un ser bípedo, con ojos rojos y piel aceitosa. Los testigos dijeron que aquel ser tenía tres protuberancias en la frente y una pequeña abertura en la cara que hacía función de boca. Tenía tres dedos, arrugas en el cuerpo y parecía estar lastimado. La gente vio a la criatura tratándose de esconder por las calles y los bomberos al darse cuenta de que aquello no era normal, pidieron ayuda al ejército, que terminó capturando a la extraña criatura. Después se daría a conocer que eran dos, las que aquel día se capturaron y de las cuales se ocultó toda información. Solo quedó el recuerdo en las personas de aquella población que están seguras de haber visto a seres extraterrestres. Casos increíbles como estos se han llevado al cine y nos dan una idea de lo inentendible de estas experiencias. Por ejemplo, el caso de Travis Walton, una historia tan dramática por el encuentro con extraterrestres que quedó inmortalizada en la película Fuego en el Cielo. ¡Ah! 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 Estos son solo un puñado de experiencias descritas por personas en diferentes partes del mundo. Pero los encuentros con seres desconocidos son innumerables. Este video solo ha sido una introducción antes de desmenuzar uno a uno los casos históricos que le han dado nombre al aclamado tema del misterio llamado la ufología. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.